Me negaste tu amor Ya no lo quiero más Fuiste una decepción Te burlaste de mí Aquel beso que fue Dime si fue verdad Yo sí lo sé en ti Tal parece que no fue así Y ya no sé qué pensar Arriesgué todo por ti Me doy cuenta que tú no eres nada Nada de nada No eres nada Solo un capricho Que me hizo ser nada Nada de nada Y no eres nada Porque eres un trago amargo Que no beso nada de nada oh 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 Entre que a mi ilusión te la puedes quedar A buscar un nuevo amor que te saque de mí Y ya no sé qué pensar, arriesgué todo por ti Yo me doy cuenta que tú no eres nada, nada de nada Y no eres nada, solo un capricho que me hizo ser nada, nada De nada, y no eres nada Porque eres un trago amargo que no me hizo nada De nada, y no iré sin nada Porque eres un trago amargo que no me hizo nada Y no eres nada Porque eres un trago amargo que no me hizo nada Y no eres nada, nada Que eres הק beloved O no, no, no Muchas gracias.